hola fernando tenemos guatas si no queda bien verdad vale más seriedad hola fernando cuando la gente nos pide para colchar que le podemos ofrecer no es serio qué quieres que te pregunte venga va seriedad espérate que te pregunte ya pero tengo que quitarlo porque estamos haciendo el tonto vale ya un dos tres hola fernando que guatas tenemos para colchar guata composición 50 por ciento algodón 50 por cinta jajajajaja si no se puede pero qué te ha pasado de que está quietecita vale vale mal